¿A quién votaron? Yo a Kemi, no dijisteis que a Kemi, güey. A Liz. Ah, no a Kemi, es que siento que votaron a Liz. No, es a Kemi. A Liz, ¿por qué Liz es...? Ah, solamente, solamente porque no me movía. No, porque estabas en electricidad y no había luz. Y no la habías arreglado. Pues no. Luego votamos a Liz. ¿Por qué me...? Porque me da flojera arreglar la luz. Ah, qué bueno. ¿Me permiten matar a alguien? No. Si, la vamos, sí. Ah, bueno, entonces espérenme. 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 ¿Está bien? Podemos arreglar eso. ¡No te des, Ángel! Es que se tardó. ¿Qué es ese? Ay, está Liz ahí, no se vale. Ay, ya me cayó. Está Liz ahí, no se vale, no se acoban. Bueno, vamos a morir. Dos. Game over. ¿Este es serio? ¿Este es serio? A ver, ¿por qué sos tan cobales? ¿Qué? ¿Qué quieren que les pase? O sea... Permítanme declarar esto, permítanme declarar esto como la mejor jugada. No, eso es una... Exacto. Estuvo muy bueno, o sea, Liz puso... No, no, no. ¿Cómo se dice en Pokémon? Puso intimidación. O sea, no, eso se llama campeón. No, es intimidación porque no les pasa nada, o sea, mata a uno, el otro reporta y a él la sacan, o sea, ¿cuál es su problema? No, pero me da risa como María y los cullos se ponen abajo y es como de... Yo los vi, estaban ahí bien... Y cuando me iba a mover... Ay, qué raro que algunas andaban campeando el botón, eso sí me da risa. Sí, yo estaba esperando, ah, ahorita va a venir y se me va a matar. O sea, que a que venga de una vez, por eso no me moví y ya después... ¡Construé bien bonito! Yo sí sabía que era así, pues... Ah, así pasó con el otro botón de oxígeno. Hasta estaba gritando... Sí, vi que tenías miedo, pero yo no manches, te pasas. Ah, así pasó con el otro botón de oxígeno que nadie estaba arreglando. Digo, ¿qué pasa que no prestas el botón de oxígeno? No, yo estaba arreglando la electricidad, no había nadie ahí. No, es que Ori, ya estaba arreglando el oxígeno, pero Kevin se andaba haciendo al menos ahí. Yo todavía me tomé... Miren... Pero a ver cuál es Arregla, por lo menos, también. Yo todavía me tomé Arregla, no lo que hagan todos. Si no arregla, haga igual, o sea... O sea, pueden hacerlo todos al mismo tiempo. Andar haciendo la tarea de Ori. Si no hace uno, que haga el otro, por lo menos. Ja.